Bueno, primer punto de control, 26 escasos, muy tranquilo, he venido, pero estaba en media subida, he encontrado un corredor que hace la hostia de horas por la mañana, la hostia todo el día, sin comer, sin agua, un nivel bestial, como estaba hablando un rato, luego he encontrado un compañero de entreno, hostia, me ha gustado, un saludo Tony, hay dos Tonys, este es el otro, vale, pues nada, el bajaba, pues yo siempre entreno tan tarde que el nuevo no puede por tema de trabajo y eso, me ha tenido que subir antes, y ya bajaba, nada, hemos esperado una charleta ahí muy buena, muy guay, lo que pasa es que se me atrasaba cosa un poco, pero bueno, haremos lo que dé tiempo, ahí ya está. Bueno, pues venga, para no hacer cortes en los vídeos y que no haya que editarlos, algún apunte, tema alimentación, vamos con el desayuno, desayuno en plan un poco potente, unas 600 calorías por ahí, unas 600 en plan potente, eso depende luego de lo que vayas a comer al mediodía y de cena, te lo puedes permitir o si vas a entrenar o no, estás yendo a entrenar, si no vas a entrenar, luego no, si vas a entrenar, bueno, bien, carga bien, hay que hacerlo dos horas y media, tres antes de correr, eh, si no, no vas ideal, vas a ser un pelín pesado. Venga, unos 90 gramos de pan, de pa'yer, del que gastéis, mejor de pa'yer, que es un poco más sano que no, el de barra chicloso malo, van un poco buenas, pues eso, lo tostáis, y metéis un poco de tomate restregado, aceite, ¿vale? Eso a uno, de los dos panes, el otro un pelín de mantequilla, poca, poca, ¿vale? Todo el desayuno ya vamos potente, ¿vale? Se puede hacer menos potente, entonces pues te quitas el trozo de pan con mantequilla, si lo quieres hacer de menos carga, de calorías, depende, como vayas de peso, y como quieras echar el día, si quieres ese día acabar de bajar un poco más, solo quieres mantener, yo ahora quiero más o menos mantener, o bajar unos 50 gramos diario, entonces con eso me va bien. Bueno, vamos al tema, unos 90 gramos de pan, son unas 300 calorías, redondeamos, ¿eh? 300 calorías, acordaros, mantequilla, lo que le ponéis, al trozo pequeño, unos 50 calorías, 50 aproximadamente, o un poco menos, ¿vale? 350, unos 180, 150, 180, depende, yo le habré puesto unos 150 ml, o gramos, de claras, claras de estas pastelizadas que vienen en litro, sale barato, cunde bastante, no lleva colesterol, ¿qué más quieres? Pues, eso, si le pones 200 gramos, son 86 calorías, ¿qué le pones 150? 70 calorías, por ahí, está bastante bien, muy pocas calorías, mucha proteína, para que no te falte la proteína, porque al bajar la dieta, tu total de calorías, si tú comes cosas, comes hidratos y no comes proteína, vas a comer tan poca cantidad de todo, que te va a quedar bajo proteínas, comparativamente, entonces, para hacer una dieta, de pocas calorías, diarias, tienes que vigilar, que todo lo que comas tenga, una buena cantidad de proteína, para no quedarte cojo de ese lado, y que luego no te lesiones, y que te recupere muscularmente, que vayas tirando, que ya es lo bastante difícil, tirar, cuando metes, menos de dos mil, ¿vale? al día, bueno, pues eso, luego, una loncha de queso, que se le echa a las claras, cuando las estás friendo, para que tenga algo, un poco más de chute, eso tiene grasa, tiene proteína, queso es grasa y proteína, no hidratos, son 100 calorías, una loncha de 25 gramos, ¿vale? más o menos, ¿vale? pues ya tenemos, 350 más 100, 450, ¿vale? 50 es el aceite, ¿vale? he contado una galería de aceite, se le echa poco, al pan, ¿qué más falta? un zumo, zumo, ¿no? dos naranjas y medio limón, ¿vale? dos naranjas y medio limón, ¿cuánto? unas 100 calorías, naranjas exprimidas, coges zumo del otro, ya un poco, depende del fabricante, pues bueno, te puede dar un pulín más de calorías o menos, pero bueno, en principio lo ideal sería cogerse a lo natural, compras dos naranjas, que estaban a precio por las nubes, pero bueno, compras dos y gastas dos al día, y medio limón, limón para dos días, están caros, pero limón para dos días, y tomas eso con el desayuno, un poco después, un poco antes, en fin, que me da mejor, total, 550 calorías, por ahí andamos, sí, luego por ejemplo, yo me he tomado como un cortado, antes de salir con el coche, así entre que llego, con el coche aquí a la zona de las medias, y todo, pues ya me ha hecho media hora, por lo menos, ¿vale? entonces, pues bueno, un cortado, con 60 calorías más o menos, ¿vale? porque un cortado, si fuera 100 ml, con leche entera, son 60 calorías, como es un cortadillo, así un poco pequeño, un chorrillo de miel pequeño, pues no es mucho, entonces, 600 calorías, hay que contar que le pongo un poquillo de miel también, a la tostada esta de mantequilla, que lleva un poco de mantequilla, así que eso, yo digo, 600, ¿vale? es que quieres reducirlo, por ejemplo, ayer la hice, la versión reducida, o era más tirada larga, y he hecho la versión un poco más potente, por eso 600, por ahí, si no, pues unas 500, 500 o incluso menos, salen, si te haces el, solo un trozo de pan, quitas pan, quitas la mantequilla, quitas el chorromial, y ya te sale 450, 500, ¿vale? así que, esa sería un poco la versión, estándar, para un entreno de unos 13 kilómetros, 13, 400, 13, 400, entreno normal, 450 calorías por ahí, de desayuno, lo hago, lo hago, no despacito, pero bueno, poco a poco se hace, 650 de media, vamos flojitos, bueno, y ya está, y luego, comida al mediodía, vuelvas cuando vuelvas, no se hace de pie ni nada, solo agua, de recuperar solo agua, ¿vale? entonces, comes al mediodía, ligero, 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 ligero es ligero, ¿eh? ligero es que te comes menos calorías que desayuno, 450, 500 calorías, por ahí andamos, ¿vale? comida al mediodía, cena unas 400 calorías, no nos liamos aquí a picar todo, cena unas 400, ¿vale? y te quedas bien, hay que hacer el cuerpo a comer, poco, que el estómago no sea grande, se vaya haciendo pequeño, con 400 te queda bien para hacer la cena, y entre media, de media tarde, fruta, solo fruta, nada de tostadas, nada de cruzanes, ni mierda, ni puta mierda de esas, eso, eso tenía que estar quemado, esas comidas, eso nada, eso es basura, basura absoluta, gente que se tome cruzán con un café con leche, cruzanes a la mierda, ¿vale? eso es la porquería más grande, os va a dar las calorías tan rápidas, que va a ir a grasa directo, no te va a dar ni energía casi, de lo rápido que os va a dar la energía, no va a dar tiempo ni anotarla, digamos, para entrenar, para que nos hagamos una idea, ¿vale? y ya digo, eso, basura, bollería, todo eso, ya digo yo, el pan, lo cojo cuando veo que tengo que coger tantas calorías diarias, tengo que entrenar, tengo que tal, y digo, vale, meto el pan y con un poquito de pan, pan de pay es un poco bueno, completas un montón de calorías, el pan multiplica por 3, depende si es tostado, si es normal, por la humedad que tiene, multiplica entre por 3 y por 4, coge 100 gramos de pan, cuenta que mínimo son 300, máximo 400, entonces cae muy rápido, sube las calorías diarias con el pan, ¿vale? pero yo digo, para entrenar va muy bien, un poco de hidrato de pan, ¿vale? y ya está, al final, pues, te quedas con a lo mejor 1800 calorías, 1900 entrenando, ya el entreno te quita 900, entonces ya, 800 calorías, mínimo cualquier entreno, así con desnivel, entonces ya, al final te quedas efectivo con 1000 calorías, para vivir, digamos, ese día, ¿vale? bueno, así que, bien, yo, para bueno, voy bajando unos 50 gramos diarios de media, bueno, vamos, adelante sin pausa, esta mañana he pasado 61,4, con ropa, he contado la ropa más o menos, podría ser 61,3, por ahí ya digo, pero yo, no estoy haciendo la hora drástica, ahora solo quiero bajar muy suavemente, pero pudiendo rendir, entrenando, yendo poco a poco, entonces no, no tengo que hacer un corte de calorías ahí, diaria fuerte, porque no, no me interesa, quiero ser que me recupere bien muscularmente, quiero ser que metes las claras, el tofu, o queso, cosas que tienen proteínas, ¿vale? o lo que comáis, carne, lo que comáis, pescado, lo que comáis, pues nada, seguimos, vamos para arriba, otro vídeo, ¡Ah!